¡Ah! 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 ¿Sabes qué va a pasar? Te llevaría al mar, te mostraría la señal en el fondo Que dice tu nombre, la tengo ahí Pensando en ti, entra en el agua Prueba la sal, es natural Siente las manos, rozar tus caderas Es natural, que te haga temblar Y yo sigo aquí, pescando como un mujer de nuevo Enredada en mi cuello Y yo sigo aquí, pescando como un mujer Estoy cansado de soñar Es imposible no pensar Estar en tu mundo Te veo en el fondo Entra en el agua Prueba la sal, es natural Siente las manos, rozar tus caderas Es natural, que te haga temblar Siente las manos, sobre tu espalda Es natural, que te haga temblar Y yo sigo aquí, pescando como un mujer 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 Y yo sigo aquí, pescando como un mujer